Hola a todos, mi nombre es Rob Dykema. Estamos aquí en SoundOff Signal, un fabricante líder de luces de advertencia LED con base en Hudsonville, Michigan, en Estados Unidos, donde enfocamos en proteger a aquellos que sirven a la comunidad. Veamos más de cerca la serie de luces Intersector de SoundOff Signal. Esta que tenemos aquí es la luz Intersector original que creó SoundOff Signal desde hace un par de años y era completamente nueva para la industria. La razón por la cual la luz Intersector es diferente a algunas de las otras luces que hay en el mercado es simplemente el tamaño y la forma y lo que puede lograr con ella. Veamos más de cerca su interior. La luz Intersector tiene 9 LEDs. Aquí en mi mano tengo la original. La parte atractiva de la luz Intersector es que en vez de poner LEDs en una placa de circuito electrónico y después utilizar un lente para dispersar la luz, la luz Intersector es la primera luz en la industria que de hecho crea una placa para circuitos en un semicírculo, como una media luna, poblando los LEDs en ese semicírculo y que después usa un reflector para transmitir esa luz. Lo que eso le permite hacer a esta luz en particular y que la separa de otras luces de la industria, es que le da una salida de luz de 180 grados y es exactamente a la misma intensidad en la totalidad de los 180 grados. Bien, de manera que es muy pequeña, muy brillante y puede generar luz a 180 grados a la misma intensidad. Muy, muy atractivo. Esta que tenemos aquí, obviamente la Intersector original, estaba diseñada para montarse debajo de los espejos laterales, los espejos retrovisores, por decir así. Y existen muchas otras aplicaciones para los cuales podría utilizar esta luz. Por ejemplo, la puede montar en la superficie de un tumbaburros. De hecho, la puede montar debajo de cualquier superficie plana. También la podría montar en ángulo, si quisiera que la salida de luz fuera en un plano vertical. Incluidos con la luz Intersector original, existen una serie de cuñas diferentes. Cuñas de 0, de 5 y de 10 grados, solo por si necesita ajustar el nivel de salida de la luz. También tenemos soportes específicos y hechos a la medida que funcionarán en cualquier vehículo, ya sea que tenga un Crown Victoria, el nuevo Interceptor de la Policía Ford, el Chevrolet Caprice y cualquiera de los vehículos con paquete para patrulla. Tenemos cuñas para esos y pueden ser pedidos por separado para facilitar la instalación. La luz en sí viene directo de la caja con un cable líder de 45 centímetros que se conecta a un pequeño conector. Es muy importante que este conector sea utilizado con este destellador externo, porque si conecta la luz sin el conector, va a echar a perder la luz. Esta es una unidad de destello completamente sellada y hermética, que se pone en línea con una luz en particular. Lo práctico de esto, de que sea externa, es que esta luz es muy pequeña. Móntela debajo del espejo del vehículo. Obviamente, el hacer pasar los cables por los espejos puede ser algo difícil hoy en día, de manera que tenemos muy poco cable y conexiones muy pequeñas para facilitar la instalación. Y para este destellador en particular, este va a ir dentro del panel de la puerta del vehículo y lo único que tiene que hacer después de eso es conectarlo a los 12 voltios. Tiene integrados 33 patrones de destello diferentes. Tiene la energía, la tierra y la selección del patrón, y es muy sencillo de instalar. Estas luces en particular son completamente herméticas y pueden ser montadas en el interior o en el exterior de su vehículo. Una garantía de 5 años sin obstáculos cubre al producto completo y a la unidad de destello. Debido a la popularidad de la luz intersector de SoundOff, decidimos que queríamos algunas aplicaciones de montaje adicionales y produjimos la versión para montaje en superficies. Ahora, la versión para montaje en superficies en todos sus intentos y propósitos cuenta con las mismas entrañas. Como puede ver aquí en el interior de la luz, tiene el mismo circuito y la forma de 180 grados en forma de media luna con 9 LEDs. Y en el exterior tiene lente transparente. La diferencia aquí es simplemente la aplicación del montaje. Esta luz en particular viene con una moldura que se monta sobre la parte superior. Dos tornillos montan esta luz a cualquier superficie plana, abriéndole una amplia gama de opciones. La puede poner sobre un tumbaburros, la puede poner sobre una superficie plana de una defensa, la puede poner en el tablero trasero de un vehículo. El costado de un vehículo es una manera muy efectiva de colocar esta luz porque de hecho puede cubrir el frente del vehículo, el centro del vehículo y la parte posterior del vehículo, todo con un solo cabezal de luz en particular. Obviamente la llamamos la luz intersector. Muchos accidentes con vehículos de emergencia ocurren en las intersecciones y esperamos que esta luz ayude a prevenir algunos de estos. De manera que encendamosla y echemos de un vistazo a la versión original aquí. Esta obviamente es de color rojo. Pueden ver que es extremadamente brillante viendo hacia adelante. Si yo la hago girar 90 grados, pueden ver que la intensidad aún sigue siendo del casi 100%. Voy a hacerla girar en la otra dirección. Van a ver la intensidad. Realmente nunca se pierde esa intensidad. Tiene una señal completa a 180 grados. Un cabezal de luz muy pequeño, muy efectivo. Esta luz está disponible únicamente en colores sólidos. Dividir los colores simplemente no iba a funcionar porque trabajamos con solamente nueve LEDs y queremos asegurar que la señal sea tan intensa como sea posible a 180 grados de salida de luz. Para más especificaciones técnicas visite nuestra página web o llámenos. Y nuevamente, gracias por vernos. Música 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 Música